bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor un canal especializado en lo relacionado a vídeo vigilancia en esta oportunidad vamos a tratar un tema que se denomina que como hago cuando tengo que pasar cables de una forma aérea de poste en poste entonces el título es fijación de instalación de cables aéreos tenemos un trabajo y tenemos que pasar ya sea cable utp cable coaxial o cable fibra óptica verdad y tenemos que pasarlo por postes una cuadra dos cuadras etcétera cómo se llaman los elementos que necesito para sujetar fijar en este caso el cable eso es lo que vamos a conversar entonces cuando nosotros estamos instalando sabemos que podemos tener cable coaxial utp o fibra óptica y el objetivo es poderlo pasar en una forma aérea sin que se me comienza a colgar porque vienen después se puede llevar un carro el cable y voy a tener problemas como ya sabemos el coaxial 500 metros utp 100 metros fibra óptica 2 kilómetros y mono modo si es mutuo modo hasta 200 kilómetros etc nosotros vamos a pasar un cable coaxial utp fibra óptica entonces esto es una pequeña imagen de la altura que tienes que tomar en cuenta si sabes que va a pasar camiones debes de superar los 5 metros y medio recomendable 6 metros si solamente pasan vehículos 4 metros 4 metros metros y medio es más que suficiente entonces entrando en sí en el tema que es el mensajero cuando nosotros tenemos ya sea un cable principalmente se los ve en los cables coaxial y en la fibra óptica es un pedazo de alambre que va sobre en este caso es un cable coaxial de los cuales me va a servir para poder yo templar estirar y agarrar el cable para que no se me vaya a caer entonces cuando vayas a comprar que tú tienes que decirle en instalaciones externas sabes que lo vas a hacer aéreo tienes que comprarlo en este caso con el mensajero le pide yo necesito un cable coaxial con mensajero una fibra óptica con mensajero porque ya sabes que tú vas a necesitar como base para poderlo es templar el cable entonces puedes tener que cable por ejemplo es decir una fibra óptica una fibra óptica que vas a poder es colocar con mensajero y sin mensajero que es el vano el vano es simplemente la distancia que existe entre un poste y otro poste y aquí tú vas a poner algunos accesorios que vamos a ver lo más elementales lo más básico que debes de saber porque vas a ir a comprar y no sabes ni cómo se llama el accesorio para poderlo es que no te quede colgando si no te que lo más templado posible entonces para que no te quede de esta forma te puede quedar con una pequeña inclinación pero no tan porque viene un bus un carro etcétera y te lo puede dañar ya sea cualquier tipo de cable entonces ya sabemos que el vano es la distancia que existe entre un poste y otro poste y la flecha es la distancia que debe de ver o los grados que tiene que haber desde una línea recta bien que es la abrazadera llegó el momento pusiste el poste tiene el poste de alumbrado eléctrico etcétera y necesitas es algo para ajustar esto es se llama abrazadera aquí vas a tener un orificio porque porque aquí va a haber un perno que vas a coger otro tipo de dispositivo para poderlo ya sea sujetar o tengo retención de la del cable y esto tenemos los dos pernos para hacer presión para que pueda ingresar para siempre para presionar con el tubo etcétera también puedes hacer crear tu propia abrazadera existen en el mercado la cinta metálica y lo puedes usar con una hebilla metálica eso se hace con una máquina puedes cortarlo eso venden lo que viene a ser esto viene a ser es un fijador para el despliegue de acero inoxidable esto existe lo puedes comprar lo que viene a ser es un rollo de cinta metálica compras algunas de brillas los cortas y esta misma máquina te va a permitir es presionar la ventaja que esta máquina la vas a tener que presionarlo porque si no vas a poderlo presionar con los brazos con fuerza mientras que la de acá es otro modelo que ya la compra hecha y viene simplemente para presionar los pernos todo depende si son pocas puedes comprar una abrazadera ya hecha si tienes muchos postes que pasar es preferible que lo pases a través de tu propia diseño de abrazadera bien aquí tenemos lo que es la abrazadera tenemos la abrazadera que llamémosle que es no hecha por uno sino ya la compra hecha viene con los dos huecos y viene un hueco en el centro para que tú pongas otro accesorio que te puede servir ya sea para súper sostenerlos o puedes retener cuando estás hablando de sostenerlo es para que no se te caiga para que no se te haga una o como que lo alza como que pongas un palo de escoba y lo alces mientras que retención es cuando ya son los extremos para hacer fuerza para hacer fuerza para templar el cable tenemos ganchos de retención esto normalmente tú lo vas a utilizar para colocar una fibra óptica que es de ingreso que es de ingreso que se llama drop que es el herraje ahí ya vamos a hablar de los componentes sabemos que tenemos nosotros disponemos de la abrazadera ya sabemos que es la abrazadera es lo que va a apretar para yo colocar aquí a través del perno poner otro otro componente ya puede ser ya sea que sea para su gestión o sea para retención cuando estamos hablando de raje es un elemento metálico que sirve para la suspensión y retención del tendido aéreo suspensión es simplemente que lo vas a alzar no verdad mientras que retención ya son los extremos donde va a estar la fuerza el raje de suspensión por ejemplo aquí tenemos la abrazadera esta es una abrazadera que se da se cuenta uno que es hecha no verdad es hecha compraron la cinta metálica tienen la máquina tienen lo que viene a ser él para poderles unir la verdad la corta y la pone a través con la misma máquina de compresión y tenemos aquí una placa y vemos que él está utilizando un herraje de suspensión un herraje de suspensión porque porque está simplemente es alzando alzando que viene a ser el cable ya sea que si te das cuenta este cable no lo veo no veo que venga con este caso con la guía o sea en este caso viene a ser con el mensajero aquí viene otro tipo de cable de fibra óptica aquí tú te percatas que aquí va el perno y esto es el accesorio entonces cuando vas a pedir tienes mil yo aparte de necesitar en la abrazadera necesito necesito en este caso necesito en este caso el herraje ya sea de suspensión o que sea de retención que tenemos otro también se utiliza mucho es el grillete para cable es también es que es como una herradura donde tú puedes amarrarlo si tienes el mensajero para que poder templar el cable para que sea para que sujete o también si estás más hablando de cable que no es tan pesado como el coaxial no verdad puedes utilizarlo también para hacerlo como retención existen diferentes tipos pero estamos conversando de lo más elemental tenemos el herraje de retención lo cual es consiste ya en sí aquí es donde vas a templar lo es donde está la fuerza es como que esté jalando no verdad un cable y esto no lo estás tú lo estás templando lo aquí imagínate que estás en el poste y lo está jalando lo desde la retención y aquí se utiliza otros elementos entonces aquí tenemos por ejemplo un herraje perfumado con pintura plástica esto normalmente tú lo vas a utilizar en lo que corresponde a fibra óptica llegó el momento tú sabes que es pesado no vas a vivir ahí agarrado en el poste templando lo y entonces utilizas un herraje preformado con pintura plástica se aplica directamente en la chaqueta quiere decir que en la parte exterior para que pueda ser la fuerza y puede agarrar tenemos abrazaderas metálicas en este caso si tú te das cuenta tía no es solamente un perno ya estás hablando de dos pernos donde tú puedes colocar un gancho para que puedas estemplar entonces estamos hablando ya de que tú lo que vas a hacer es realizar es una retención tú vas a hacer una retención ya no solamente lo vas a alzar vas a hacer es una sugestión sino una retención existen diferentes formas de agarraderas pasen prácticamente tienes de un orificio o de dos orificios el aquí normalmente lo vas a hacer para hacer las retenciones y el error es simplemente para hacer la sugestión o sea para poderlo alzar aquí tenemos otro modelo de fibra óptica entonces vas a tener que pasar varias cuadras coaxial fibra y necesitas no vas así simplemente con un alambre agarrando cada uno de los postes porque se te va a ir cayendo con el paso del tiempo entonces ya sabemos que existen los lo más básico que viene a ser que tú tienes que saber es que existe no verdad lo que viene es la abrazadera de un hueco de dos huecos el uno normalmente tú lo vas a utilizar es para poner otro accesorio que por lo general viene a ser la sugestión para sostenerle mientras que la abrazadera de dos huecos eso le vas a hacer para la retención para que puedas es jalarlo de un lado a otro lado el grillete de cada para cable consiste es para poderlo templar principalmente o también lo puedes sujetar existen muchos accesorios que puedes consultar simplemente le estoy compartiendo este pequeño vídeo porque uno que prácticamente esto es lo que más saben son las partes lo que instalan los postes no verdad lo que parece que eran las partes eléctricas pero nosotros como especialistas en cámaras estamos compartiendo con ustedes los materiales los nombres de lo más elemental para que sepas qué es lo que puedes preguntar cuando vayas a hacer la compra no ir y necesito algo para que sostenga el poste algo para que el cable se agarre al poste ese algo tú ya sabes porque es la abrazadera que es la cinta metálica habíamos conversado que es el herraje de retención el herraje de sujecillo para sujetarlo algunos componentes bueno les comparto dos sitios web y punto com punto es en los cuales te recomiendo que hay muchas utilidades herramientas firmware etcétera relacionado el mundo del cctv otro punto otro sitio web es cámara de seguridad punto com punto ese es la blog nosotros estamos en ecuador guayaquil también nos dedicamos a lo que es instalación ventas e instalación y asesoría de los referentes a videovigilancia si tienes alguna pregunta o duda y está y me alcancen yo con gusto te lo contestaré por el whatsapp las agradezco mucho porque muchos lugares del mundo me escriben y hemos podido solucionar problemas que han tenido y yo también aprendo de ustedes porque los éxitos de ustedes también son éxitos míos la experiencia que ustedes cogen yo también es como bueno espero que les haya gustado este pequeño video tutorial recuerden que mi nombre es héctor también nos dedicamos a lo que es la instalación de lo relacionado a lo vídeo vídeo vigilancia no se olviden de visitar nuestro sitio web gracias